Inferno Gracias Hola Hola! ¿Estás bien? Soy Miguel Miguel encantado Conmigo no te cortes eh que yo corro en moto Perfecto. 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 Claro, claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es fácil. Gracias. Es como en las motas, ¿no? Es diferente y muy divertido. La motores no está.